Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer saludarlos a ustedes, nuestros televidentes, finalizando semana y por supuesto para conversar de temas de país. Nuestros colombianos están próximos a acercarse nuevamente a las urnas. Estaremos viviendo una nueva jornada electoral para elegir gobernadores y alcaldes tanto de ciudades principales como de los diferentes municipios de Colombia. Se trata de una de las elecciones más difíciles en materia de observación electoral, porque la gran cantidad de aspirantes hace precisamente que esa vigilancia a veces sea mucho más complicada y más difícil. También podría decirse que deberían ser de esas elecciones que tengan la mayor responsabilidad por parte de los electores. Ni siquiera debería señalarse prácticamente a veces a los candidatos, que por supuesto deben tener toda la responsabilidad, pero nosotros en el momento en que decidimos que X o Y personas se merece nuestro voto, debería haber pasado antes por un escáner prácticamente, donde podamos ver realmente de quién se trata, cuáles son sus antecedentes, si tiene algún tipo de cuestionamientos, tanto desde el ámbito disciplinario como desde el judicial, por supuesto, si no tiene ninguna deuda con la justicia, si no tiene además antecedentes de haber estado involucrado en posibles hechos de corrupción. Y por eso es tan importante poder ser muy selectivos a la hora de determinar a quién le vamos a dar ese voto. Lastimosamente no siempre podemos tener esa conciencia. Y a través del tiempo hemos decidido también desde los medios de comunicación que podemos servir para poder desarrollar actividades, acciones de responsabilidad y a su vez pedagógicas que le permitan a ustedes los electores tomar mejores decisiones a la hora de elegir por quién van a votar. Así que hoy queremos invitarlos a que ustedes utilicen el numeral votoresponsable en arroba cable noticias y arroba la otra cara CN. Y vamos a usar precisamente hoy pues uno de esos informes bien interesantes que ha salido en los últimos días. Y esta semana la Fundación Paz y Reconciliación Pares presentó pues un informe muy completo de quiénes pueden en este momento convertirse en precandidatos o son precandidatos que podrían tener serios cuestionamientos. Y es importante que justamente ustedes puedan incluso hasta visitar la página de la Fundación Pares para poder tener en el radar esos nombres y ojalá pues no darles ese voto de confianza. Ahí estamos viendo justamente pues este informe, el informe de precandidatos cuestionados que hemos presentado en junio por la Fundación Pares. Tiene un total de documentación, es decir, de cuántos candidatos estuvieron revisando, precandidatos estuvieron mirando esas hojas de vida, sus antecedentes y demás. 294 para ser más exactos, 294 precandidaturas a alcaldías y gobernaciones que miraron con lupa. Cuestionamientos en total, vean ustedes que esos 294, 88 precandidatos tienen cuestionamientos. 53 de esos 88 ya hacen parte de 14 partidos políticos y estarían pues en víspera ya de recibir esos avales o que ya los han recibido, por supuesto. 21 por grupos significativos de ciudadanos, 8 por coaliciones y 6 por definirse. Y quisiera revisar tal vez un dato adicional, el de partidos políticos, el informe de partidos políticos para que veamos cómo de esta manera termina también teniéndose pues algunos de esos partidos otra vez en la mira porque no es la primera vez que salen en este tipo de listados y de informes. 17 por ciento, es decir, 15 de esos candidatos corresponden al Partido Liberal, 12 al Conservador para un 14 por ciento, 8 para Cambio Radical también para un 8 por ciento y el partido de la U4 precandidatos para un total del 5 por ciento de esos 53 que ya están metidos, por decirlo de alguna manera, en esas listas o que posiblemente se postularán por esos partidos políticos. Pues con estos datos quisiera ya ahora sí oficialmente abrir este nuevo debate, esta nueva charla para que ustedes como colombianos conozcan mayores detalles de este informe. También les estaremos presentando unas gráficas adicionales, pero quisiera saludar en este momento a Esteban Salazar, el ex coordinador de Democracia y Gobernabilidad y además pues quien ha estado detrás de este importante informe. Esteban, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ana María, muchísimas gracias por esta invitación tan especial que nos hacen, sobre todo para poder compartir los resultados de este informe y un cordial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Esteban. También saludo a John Mario González, él es analista, político y columnista. John Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ana María por la invitación y a Calde Noticias, un gusto. Pues bien, quisiera empezar preguntándole a Esteban un poco la metodología, tal vez antes para que conozcamos un poco cómo fue el trabajo de la Fundación Pares para desarrollar este informe, qué tipo de investigaciones tuvieron que adelantar para poder establecer pues estos primeros números que estuvimos viendo al inicio de nuestra emisión. Ana María, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación, desde el año 2014, hemos venido haciendo un ejercicio para la opinión pública, para la democracia y para la ciudadanía, dentro de la cual nosotros documentamos, desde lo que fue este fenómeno de la parapolítica, cómo se daban herencias de gobierno en cuerpo ajeno, es decir, de familiares, de amigos, de contratistas, de personas que heredaban gran parte de esta estructura electoral. Con el paso del tiempo, nosotros, tanto para elecciones de carácter nacional como para elecciones de carácter local, lo que hemos construido es una base de datos muy compleja de más de 570 candidaturas, no candidatos, ojo, porque muchas veces muchos de estos personajes resultan presentándose varias veces en varias elecciones. Y de estas poco más de 500 candidaturas, lo que hacemos elección tras elección, y específicamente en esta elección, es que desde el pasado 29 de octubre, que inició el calendario electoral del 2022, empezamos a investigar y indagar en 32 departamentos del país y 60 municipios priorizados, quiénes son los que van a aspirar a alcaldías y gobernaciones, dado que no nos da la capacidad para ampliarnos hacia los 12 mil concejales y 418 diputados. Y solo dentro de ese ejercicio, nosotros verificamos entonces en nuestra base de datos la información de sus perfiles, su trayectoria, su hoja de vida, si han ocupado cargos de elección popular o no, pero sobre todo hacemos un ejercicio de verificación y contrastación de lo que son sus cuestionamientos. Que es un cuestionamiento específicamente, advertimos que nosotros no hacemos un ejercicio de verdad judicial, no nos compete ni pretendemos sustituir en absoluto la labor que hacen los órganos de control judiciales, pero si desde un ejercicio académico lo que tomamos es la información, a partir de datos abiertos de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, sobre investigaciones en curso que hay por parte de estos personajes, también adquirimos otro tipo de características importantes a revisar, si son herederos de clanes políticos que han gobernado, herederos de la parapolítica, por supuesto que fue ese primer criterio que utilizamos previamente, si tienen investigaciones a título propio por presuntos hechos de corrupción, de carácter periodístico, por parte de vedurías o denuncias, y también hacemos pues toda una revisión respecto de lo que han sido sus cargos de elección popular y si tienen también cuestionamientos o ruidos alrededor de eso. Cerramos finalmente con investigaciones o denuncias sobre presuntos nexos con estructuras armadas ilegales o economías ilegales. Esa es la metodología que nosotros utilizamos y ya cumplimos 10 años dentro de este ejercicio, solamente desde Pares, previamente a esto nuestro director León Valencia también ya había hecho ejercicios y es finalmente una lógica que busca fortalecer la democracia a partir de advertir a los partidos quiénes son estas personas y a la ciudadanía para que hagan un voto consciente. Muchas gracias Esteban, eso me hace pensar John Mario en la pregunta para ustedes de la importancia de este tipo de informes, pero que lastimosamente a veces no se tienen en cuenta, no solamente por el elector, sino también por los mismos partidos políticos, es decir, ojalá pudiéramos utilizarlos como herramientas que pudiéramos poner en práctica a la hora de elegir y decir, ve que yo quería votar por este, pero resulta que está en este listado de los cuestionables, entonces más bien busco quizá otra alternativa para poder entregar ese voto de confianza. ¿Cuántos colados de este tipo resultan habitualmente en las elecciones? O sea, es pensar justamente en que muchos de ellos terminan estando allí en esos tarjetones y pues nadie dijo nada y pasaron de agache, podría decirlo uno de esta manera más coloquial, ¿no? Y así funciona en Colombia las cosas. Pues a ver, es muy desafortunado, yo llevo ya muchos años investigando estos temas de política, política regional y he publicado varios libros y yo diría que, o varios opúsculos, y yo diría que el 80, 75%, tal vez hasta el 90% de las aspiraciones locales en Colombia son un negocio personal o un negocio de clanes. En Colombia estamos en una crisis de valores, pero que se extiende a todos los estratos de la sociedad, esto no es un tema de estrato 6 o de un grupo en particular. Así que, digamos, estos ejercicios de la sociedad civil son muy importantes, pero hay un problema, es que, digamos, en Colombia, como no ha habido tal vez gobiernos de izquierda, esa es la explicación hasta ahora, en lo nacional, hay unas organizaciones que se han encargado de hacer esta tarea, pero le han introducido un perfil ideológico en la mayor de las veces. Entonces, ahí va un primer, digamos, énfasis que yo quiero hacer al informe de pares, porque hay un elemento metodológico, y es que en las elecciones locales en Colombia normalmente tenemos unos 120.000, 130.000 aspirantes, para los 11.000, más o menos, 200 concejales, 418 diputados, 1.102 o 1.122 alcaldías y demás. Pero en esta elección muy seguramente vamos a tener cerca de 160, 170.000 candidatos. Es un poco porque al Consejo Nacional Electoral se le ocurrió abrir la, digamos, entregar personerías jurídicas a diestra y siniestra. Entonces, uno seleccionar 294 de más o menos 170.000, cuando además no han cerrado las inscripciones todavía siquiera, entonces se convierte en un ejercicio, digamos, muy, digamos, subjetivo o acomodaticio. Ahora, si uno lo revisa históricamente, el problema con la metodología que implementa Pares es que muchas veces se convierte en un ejercicio de estigmatización. Entonces, yo he sido amigo de tal o alguna vez hice política con Luis Alfredo Ramos o con alguien, entonces ahí me introducen en el informe. Pero los aliados o cercanos candidatos de izquierda, los clanes de izquierda, no están. Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué hay unos clanes muy poderosos de la Alianza Verde en Nariño que uno no los ve por ningún lado? El mismo expresidente del Partido de Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, que ha sido, digamos, cuestionadísimo en temas de corrupción en Cali y qué lástima que la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado, uno no encuentra cuáles son los aliados entonces para la gobernación del Valle y la alcaldía de Cali cercanos a Jorge Iván Ospina. Y así sucesivamente. O sea, los clanes de la Alianza Verde que son cercanos, un sector de ellos a la Fundación Pares, uno no los ve mencionados. Santander. Y así, por todo el país uno sí revisa, y también gente del Pacto Histórico. Entonces, se convierte en un ejercicio en contra de Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Conservador, los tradicionales. Entonces, yo creo que sería bueno que la Fundación Pares se aliara con una serie de universidades y con otra serie de organizaciones y se hiciera un ejercicio, digamos, más riguroso y más amplio. Esa sería mi primera anotación. Gracias, John Mario. Por supuesto, me gustaría mucho que Esteban pudiera responder ante la crítica que hace John Mario frente también un poco a la metodología y si claramente ven ustedes también que tiene ese tinte ideológico que termina favoreciendo a unos partidos de izquierda y perjudicando a los mencionados en el informe. Ana María, nosotros trabajamos dentro de nuestra metodología sobre la base de un ejercicio de la independencia fundamentalmente, incluso por la proveniencia de cualquier tipo de recursos que se puedan asociar a nuestra organización y del mismo ejercicio de la elaboración de estos informes. Nosotros digamos que no discutimos sobre la base de una lógica ideológica que es donde siempre se ha querido llevar mediocremente este debate porque la metodología es lo suficientemente sólida como para demostrar con hechos y datos que al día de hoy nadie ha podido controvertir con ningún estudio contrario, de hecho. Si uno toma lo que fue el proceso de la parapolítica hasta el día de hoy, la cantidad de los datos es eficiente porque... Es muy diciente, perdón, porque la mayoría de las personas que resultaron condenadas son de estos partidos y eso es un hecho y es una realidad. Y sobre la misma lógica que nosotros hemos venido trabajando en la capacidad de otorgamiento de avales, uno lo que observa es un patrón y un patrón en el que evidentemente, después del bipartidismo que vivimos en el país, quienes mayor capacidad de otorgamiento de avales tienen en Colombia hoy son partidos como el Conservador y el Liberal. Por supuesto van a tener una mayor cantidad de candidatos y de opciones para presentar en lo local y por supuesto los partidos que han logrado tener también ese posicionamiento a nivel local son partidos como Cambio Radical y La U, que han sido partidos fundamentalmente gobernistas. Y es entonces absurdo plantear que existen unos grandes clanes de izquierda que tienen un nivel de comparación cercano siquiera a lo que fue el fenómeno de la parapolítica o los fenómenos de las personas de partidos tradicionales que han resultado presos el día de hoy. No conozco una cifra contraria a nuestros informes y las críticas siempre son bien recibidas sobre la base de leerlos, por lo menos. Dentro de estos informes, incluso en las cifras de los partidos que se presentan, evidentemente hay personajes de partidos alternativos que por supuesto empiezan a padecer también este fenómeno en el que por tanto van creciendo en su capacidad de ser, por ejemplo, gobierno a nivel local y departamental y nacional. Seguramente van a tener que hacer un proceso de verificación de las listas. Se habla también de otro argumento falso totalmente y tendencioso además. Y es decir que no se puede verificar 120 mil candidaturas. Eso es estúpido. Y es absurdo porque no conozco ni siquiera de parte del Consejo Nacional Electoral que hoy sea capaz de realizar la financiación de esas campañas. Eso no tiene sentido. Y como organización de la sociedad civil, cuando nosotros hacemos este tipo de advertencias, por supuesto que en la cantidad de personas que van ingresando, también ingresan personas de esos partidos. Y ahí están. Los pueden encontrar y los pueden leer. Desde los informes del 2014 se han venido presentando. Y finalmente, en la lógica metodológica, también es un asunto de no comprender qué es un clan, de no entender académicamente cuál es el sustento de esto. Porque los clanes políticos vienen de un análisis que nosotros hacemos de autoritarismos subregionales. Eso en español, ¿qué significa? Para cualquier persona es entender que de forma ininterrumpida o interrumpida en el tiempo de carácter tradicional han existido unas familias que por el nepotismo, por la criminalidad, por las mafias, se han sostenido en el poder tradicionalmente. Si nosotros vemos el nivel de alternancia que ha habido en alcaldías y gobernaciones y en el gobierno nacional, es evidente que los partidos de izquierda ni siquiera han podido gobernar sino hasta los últimos 5 o 10 años. Y las cifras están. Cuando uno toma la mayor cantidad de políticos presos, de funcionarios de cargos de elección popular presos, están avalados por esos partidos. Y lo que les decimos es, este es un informe de precandidaturas. Por supuesto que estos partidos, nosotros también les enviamos esta información y les decimos, oiga, mire, por favor, tenga atención a estos perfiles que de usted dependerá o no si lo avala. Y ahí tenemos casos que incluso en espacios también ante la opinión pública lo advertimos como el de Mario Castaño, liberal o sorpresa, en el 2021. Y dijimos, señor Partido Liberal, mire este caso, por favor. Hay todo un elemento de un acervo probatorio que indica que este señor seguramente va a tener problemas ante la justicia. Hoy la justicia nos da la razón. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años después de haberlo advertido y además de eso se lleva por delante otros 5 congresistas que también entran en la investigación. Son congresistas que, por sorpresa, pertenecen a partidos que nosotros también habíamos denunciado. Entonces, esto no es un asunto ideológico en absoluto. Aquí no existe ningún tipo de relacionamiento o cercanías. Ahí está el informe y ahí pueden buscar ustedes mismos esos datos. Gracias, Esteban. No sé si tiene alguna réplica, John Mario, para que nos quede, por supuesto, equilibrado. Y ya vamos a revisar otros puntos del informe que entregó la Fundación Pares. Mira, lo de la parapolítica fue en el 2002, o los estudios que hizo en su momento la fundación que dirigía León Valencia. Pero uno no se puede quedar en el 2002. Es que precisamente el auge de los partidos de izquierda en Colombia ocurre desde los años 90. Y desde el 2002, 2006, 2007 en adelante, pues ganan esos espacios de poder. Entonces, hay organizaciones con un sesgo o con una preferencia de izquierda que deberían ya, llevan décadas, obteniendo el poder regional y que sería bueno que hicieran esa labor. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Uno extraña porque no mencionan Carlos Caicedo. Carlos Caicedo no es candidato, Carlos Caicedo es gobernador. ¿Cuáles son los herederos de Carlos Caicedo? Está Rafael Martínez. Llevan muchos años teniendo el poder. Está en el informe. Si no leemos el informe, estamos en otra situación. ¿Me dejas terminar? Rafael Martínez está en el informe. ¿Me dejas mencionar? Entonces, ¿quién es el continuador de Carlos Caicedo y de Rafael Martínez? Que lleva en el poder regional mucho tiempo y que viene acusado hasta de alianzas con el paramilitarismo desde hace mucho tiempo. Pero la Fundación, parece, ha tenido contratos con él. Ahora, Antonio Sanguino, por poner un ejemplo. Entonces, claro, para el César siempre los favoritos son la familia Génico. Claro, yo no estoy metiendo las manos por esa familia ni por nadie en política en Colombia. Pero llega el señor Antonio Sanguino y anuncia su precandidatura a la gobernación del César. Y vaya, y uno no ve que aquí lo mencione. ¿Cuál es el tren Sanguino? ¿Cuáles son las investigaciones? Al escándalo de la UAES aquí en Bogotá. Cuando se menciona eso, que además la señora, que era directora de la UAES, está ligada a un clan de la Alianza Verde de Nariño. Entonces, hay una cantidad por donde lo quieras mirar. Es un ejercicio partidista el que se convierte en la Fundación Pares. Entonces, yo sí les pido que corrijan esa parte. Sería bueno. Y llevan años haciendo eso. No es ahora. Cuando sacaron ese libro de clanes y mafias, dijeron, luego hacemos lo de Caquetá, lo relacionado con la FARC política y demás. Nunca lo hicieron. Decían que eran razones presupuestales. Entonces, tienen que hacer una cosa más amplia porque llevan muchos años en lo mismo. Gracias, John Mario. Revisemos algunos de los resultados del informe. Por ejemplo, ¿cuántos alcaldes y gobernadores están incluidos en ese listado de los cuestionados? Por ejemplo, el 48% son precandidatos cuestionados, 42 que aspiran a las gobernaciones. Y el 52% precandidatos cuestionados, 46 de ellos que aspiran a 27 alcaldías municipales. También en el informe revela, por ejemplo, cuáles son las alcaldías con mayor número de precandidatos cuestionados. Y están, por ejemplo, Cincelejo Sucre con 5 precandidatos, Ibagueto Lima con 4, Medellín, Antioquia con 3, Cartagena, Bolívar también con 3. Y en el caso de las gobernaciones tenemos lo siguiente. Magdalena con 12%, 5 precandidatos o precandidatos. Antioquia con 10%, 4 precandidatos. Caquetá con 10%, 4 también precandidatos. Y le sigue Bolívar con un 7%, 3 precandidatos. Me gustaría con estos números, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, Esteban, ver un poco si ustedes notan como una sistematicidad, por decirlo de alguna manera, frente al tipo de precandidatos cuestionados con respecto a años anteriores. Es decir, si habitualmente terminan siendo las mismas ciudades, los mismos departamentos, si parece que funcionaran estos clanes habitualmente de una forma tan directa sobre el electorado, pero a su vez también sobre la elección de estos precandidatos, que casi siempre podrían estar pensándose en esas mismas ciudades, no sé si se me ocurre pensar que Sincelejo haya repetido en este listado de candidatos o precandidatos cuestionados. Ana María, mira, dentro de la metodología como lo explicábamos, esto tiene un sustento que es sencillo y es el del clan y el electorismo subregional. Y sobre esa lógica son estos personajes de familias, de estructuras políticas que han gobernado tradicionalmente, en donde incluso no les importa al partido. Y ya lo habíamos discutido incluso dentro de este mismo espacio, en una lógica anterior, y es hoy tenemos 35 partidos donde pueden escoger. ¿Por qué escogen a los mismos cuatro, por ejemplo? Y además de eso, ¿por qué ellos los avalan y les permiten tener ese juego político? Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho y que coincide con este tipo de escenarios. Pero, para el caso de alcaldías específicamente, hay un cambio que se dio en 2019, en la alternancia del poder político, dentro de lo que fueron los cambios de gobiernos que venían de ejercicios tradicionales en las diez capitales departamentales más importantes del país. Por primera vez se logró, entonces, a excepción de Bogotá, que se diera un cambio de las estructuras de los alcaldes que gobernaban en estas lógicas. Y hoy lo que vemos es que nos estamos retrocediendo prácticamente al 2016 en alcaldías y en gobernaciones. Uno ve quiénes están aspirando y prácticamente nuestra democracia está capturada por las mismas personas. Y eso es incontrovertible, porque tú tomas casos de personajes que ya estaban con unos cuestionamientos supremamente graves, como Yair Acuña, al que busca aspirar a la alcaldía de Cincelejo. Y dentro de la alcaldía de Cincelejo, la Corte Suprema de Justicia, este año le reactivó su proceso por presuntos nexos con estructuras armadas ilegales. El que niegue eso en este país, yo creo que está totalmente ciego sobre lo que ha sido el nombre de esta persona que ha aparecido siempre en nuestros reportes. Incluso su esposa, pues participando hoy en cargos de elección popular también. Bien, vemos casos que no aparecen ahí, pero que es de democracias prácticamente secuestradas, en donde se hace un proceso electoral, pero ellos siempre ganan, como el de Alejandro Char, en Barranquilla, que ya prácticamente va a volver a ganar esta elección. Vemos casos como el de Dillian, en Valle del Cauca, para la gobernación, que va a ganar. Vemos a Jorge Rey, que va para la gobernación y va a ganar otra vez. Vemos casos como el de los Blel, que aparecían ahí para gobernación, perdón, que eran los precandidatos cuestionados que se podrían lanzar, de Yamilito Arana, que busca tener el apoyo también de este clan, y el Popo Barros, engénico, dentro de lo que se nombraba, que ha sido diputado eterno de esta familia. Y pues, para el caso específicamente de Antonio Sanguino, nunca ha sido gobernador ni alcalde de ningún municipio en el Cesar, mientras que esta familia ha gobernado toda la vida. O sea, esto no es ni siquiera comparable, y la ciudadanía no es boba. La ciudadanía sabe que este tipo de personas llevan gobernando históricamente. Pues hoy, tener un punto de comparación de 51 clanes políticos, en donde tenemos tres clanes políticos que se pueden estar disfrazando, que sí pasa, porque pasó el año pasado en las elecciones del 2022, y que seguramente hay otros que están buscando sumarse a este ejercicio. Pues eso sí es lo que es atípico. Lo que no es atípico es que estos personajes se estén lanzando otra vez en estos escenarios, y ahí sí hay un patrón, ahí sí hay una sistematicidad, y por eso es que ellos han gobernado tradicionalmente en esos espacios, y competirles a ellos es supremamente complejo. Muchas gracias, Esteban. Sobre este punto, John Mario, pensar en un país en donde, de alguna manera, hay familias y clanes políticos que secuestran, como utiliza esa palabra Esteban, la democracia y estos procesos electorales, porque terminan abarcando cada cuatro años nuevamente las elecciones, y vuelven y repiten, y vuelven y repiten, pues uno habla de ese nepotismo, pero también habla de los que llaman delfines, y casi siempre se piensa como que son familias que heredan el poder, pero jamás lo pierden. ¿Por qué los ciudadanos no se dan cuenta a veces de esas cosas, o no buscan, no sé si un voto castigo, o ya están acostumbrados y creen que porque ya gobernaron antes, entonces van a ser buenos gobernantes? ¿Cómo puede ser un poco la lectura de la lógica del colombiano en el momento de volver y elegir los mismos de siempre? Sí, pues es que mira, es que no solamente son los clanes, es que también son hasta los nuevos, o sea, la crisis de valores que hay en este país es tan profunda. Mira, yo, vamos a lo que he investigado, diría, hay un elemento que es diferenciador de Colombia con cualquier país del mundo y en América Latina, y es la violencia. O sea, si bien hay países que en este momento son más violentos que Colombia o tienen mayores tasas, por ejemplo, de homicidios, como Honduras, por ponerte un ejemplo, que hayan estado cuatro décadas en los primeros lugares de violencia, creo que Colombia sería el único cuando uno compara. Además, estamos en el continente más violento del mundo, segundo, el tema del narcotráfico y de las rentas ilegales es espantoso. Entre otras, sería bueno que la Fundación Pares hiciera un trabajo sobre lo que ha sido los cultivos ilícitos, porque ellos fueron muy favorables a todo este tema de los cultivos ilícitos, de la sustitución voluntaria, y eso ha resultado un fracaso. El narcotráfico es el principal problema en Colombia, pero de ahí para adelante todas las rentas ilegales. Y otro elemento es la falta de productividad que hay en Colombia. Colombia es un país, en últimas, eso expresa lo poco que exportamos, lo poco competitivos que somos, por ende unas altas tasas de desempleo. Cuando hay tan altas tasas de desempleo y de informalidad, en lo público, local o nacional, se convierte en un escampadero. Entonces, es imposible pedirle a un... Digamos, se le puede pedir, pero termina siendo una cosa casi que en vano, decirle a los políticos, hombre, no sean clientelistas. Al final, para que el país tenga... Para que el país realmente pueda romper eso, tiene que ser un país que produzca, que genere empleo, y así, digamos, generar un círculo virtuoso. Entonces, cuando tú juntas esos tres elementos, más otros, digamos, de cultura, por ejemplo, a uno muchas veces lo nombra en un cargo, realmente es para que le cuide la espalda al que lo nombró, y no para que tenga un, digamos, apego institucional a las normas y al bien general. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, escúzame, Ana María, que rompamos en eso en el corto plazo. Además, la dinámica de violencia que está apoderándose del país y de zozobra o de pesimismo, también juega en contra de esos elementos. Yo soy muy, en este momento, soy muy pesimista de aquí a lo que vaya a ocurrir con el país, en las elecciones próximas, entre otras, por las amenazas de la guerrilla, que ya vemos que tampoco están en este informe, cómo, digamos, Iván Mordisco y los territorios que ellos controlan van a incidir sobre el poder local con esas amenazas. En fin, veo una situación muy difícil y preferiría hacer esas visiones generales de lo que pasa. Gracias. Esteban, justamente en esa misma línea y análisis de lo que pasa con el electorado y de por qué razón terminan siempre votando por esos mismos grupos, pues digamos que puede haber algunas de estas aristas dentro del análisis, por supuesto, como unas causales, pero también han identificado quizá como organización hasta qué punto sigue habiendo compra de votos en nuestro país, es decir, esa compra de conciencias, porque puede ser, por supuesto, pensarse en la posibilidad de decir bueno, vamos a educar a los electores, a que la gente vote más a conciencia, a que evalúe realmente a cabalidad la hoja de vida, los antecedentes y demás que tiene cada candidato por el cual van a depositar ese voto, pero puede sonar hasta utópico un poco esto, ¿no? porque a veces también se vota un poco con la pasión, con el corazón, con la ideología, y no necesariamente como con ese autoanálisis de por quién voy a votar, pero le quiero preguntar también si además de pronto de esa lectura ustedes piensan que es que también igual ha habido y seguirá habiendo mucha compra de votos en Colombia. Sí, Ana María, yo quisiera hacer un paréntesis pequeño antes de esto para responder antes a lo que estábamos diciendo acá dentro del panel, porque es que yo sí quiero exigir un poco de respeto al trabajo que hemos hecho desde Pares, fundamentalmente porque aquí se mezclan peras con manzanas para decir cosas ciertas y llegar a conclusiones falsas, y eso es tendencioso y eso está mal. Mira, hablando de narcotráfico, que no sé qué tiene que ver con la pregunta que habías planteado previamente dentro del panel, sobre este escenario, si queremos hablar, por ejemplo, de esos casos, ahí está un señor que se llama Samuel Santander López Sierra, mejor conocido como el hombre Malboro, y ese señor estuvo preso en Estados Unidos desde el gobierno de Álvaro Uribe del 2003 hasta el 2021, y hoy se quiere candidatizar a la alcaldía de Maicao. Ese tipo de conversaciones es con datos y con hechos, no va a decir cosas absurdas aquí al aire porque no veo ningún dato, ningún nombre, ningún hecho. Y si queremos hablar también de narcotráfico, pues veamos el caso de Federico Gutiérrez, a quien su secretario de Seguridad resultó preso porque resulta que tenía vínculos con la oficina, que es uno de los mayores carteles de narcotráfico en el país, o sea, esto no tiene presentación que hablemos de comparar peras con manzanas. Sobre las disidencias, no, que quieren hacer un escenario de miedo electoral en el país, también lo hemos advertido, hay informes de violencia político-electoral. El próximo a propósito sale el día lunes, y hablamos del Estado Mayor Central, en donde se explica que evidentemente de los hechos de violencia política electoral que se viven en el país, apenas en el 7% tiene algún tipo de relación a algún grupo armado post-FARC o disidencia. Entonces, es con hechos, es con datos, y por eso yo hago un llamado al respeto sobre el tema de lo que se está presentando hoy en este informe. A la pregunta del tema de financiación de campañas. Mira, yo hace poco estuve en un evento dentro del cual se presentó un informe de transparencia internacional en el que se evidenciaba que apenas los anticipos del Estado llegan a cubrir el 4% de una campaña en lo nacional. En lo local, a veces ni siquiera se sabe cuánto es, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad para poder revisar cómo se financia una campaña. Entonces, calcula que si no sabemos cómo se financia una campaña política, mucho menos vamos a poder entender cómo funciona la compra de votos o no respecto de lo institucional en una financiación de campañas. Pero yo he estado a puertas de elecciones en varios departamentos de este país. Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y veo que eso es totalmente rampante, porque ya no solamente es la compra de votos, ahora tenemos unos sistemas mucho más sofisticados en el que no se compra el voto, sino que, por ejemplo, se compra la cédula de la persona. ¿Sabes para qué? Porque cuando uno analiza los votos de una persona en un barrio o en otro, yo me doy cuenta quién votó o no votó por mi contrincante. ¿Sabes qué me sale más barato a mí? En vez de comprar un voto y que yo no me garantizo si me vayan a robar o no la platica del voto, el político corrupto lo que hace es que compra la cédula del contrincante, le cercena el derecho a votar a esa persona y, además de todo, se gana el voto contrario para asegurarse que el contrincante lo anula totalmente. Eso es todavía más grave. Y lo que nos genera mayor preocupación es que un personaje como el registrador Alexander Vega, que hoy está en lo dada más no poder de todas las investigaciones que hemos hecho también desde Pares, y eso no es ideológico, es un personaje que no garantiza hoy que se pueda llevar a cabo un proceso electoral transparente. O sea, ¿cómo es posible que una persona que está hoy involucrado dentro de lo que está pasando con el señor Óscar Iván Zuluaga vaya a decir que va a ser garante de las elecciones? Y en las elecciones del año pasado fue un desastre total porque ni siquiera fue capaz de dar garantías para presentar el proceso de inscripción de cédulas y el proceso del escrutinio de votos. Eso nunca había pasado en este país. Entonces, aquí tenemos problemas estructurales que van desde los clanes, que pareciera sobre este escenario el menor de los problemas, para un precandidato de un aval, hasta la compra de cédulas y que se lleve a cabo un proceso electoral transparente. Y se sigue tomando entonces el tema de discusiones ideológicas y políticas que no tienen sentido sobre una organización que nos ha valido persecución judicial de todos los frentes políticos y hechos de violencia y amenazas como para que se venga a estigmatizar eso sí, realmente el trabajo que hacemos nosotros. Gracias, Esteban. John Mario, por supuesto, si le quiere contestar algo a Esteban y permítame, le agrego la pregunta de una vez también respecto al tema del registrador nacional Alexander Vega, porque mucha gente está pidiéndole la renuncia. En momentos como estos, tal vez no sé si le convenga incluso o no al país que en este momento renunciara a ese registrador cuando estamos a puertas ya de iniciar este calendario electoral, pero qué garantía está dando precisamente este personaje al frente de la registraduría nacional. Mira, lo primero, yo creo que si Esteban escuchara bien, pudiera incluso argumentar un poco mejor. Yo no he dicho que la Fundación Pares no mencione gente ligada al narcotráfico. Lo que yo he dicho es que el problema del narcotráfico es el gran problema que tiene el país y que la Fundación Pares tiene una visión ideológica que favorece en últimas esos entramados. Entonces, cuando el proceso de paz ha hablado y los informe, los puedes, el que quiera mirar, en favor de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y del capítulo de drogas de La Habana. Correcto. Pero eso que ha sido un fracaso durante tantos años es lo que hoy día seguimos viendo como la gran amenaza de la democracia en Colombia, que es el narcotráfico. para la democracia y para el que tiene caquetá. Esa es una falsedad. Nosotros no favorecemos el narcotráfico, favorecemos un tránsito. Yo no digo que favorezca el narcotráfico. El fracaso, la lucha contra la droga, favorecen unos argumentos que al final impactan en la capacidad del Estado de la lucha contra el narcotráfico. Eso es totalmente irresponsable. Eso es estigmatizante. Eso sí es grave. No, eso no puede ser. Claro, unos argumentos que dejan al Estado maniatado. Cuando uno revisa el acuerdo de paz y todo lo que hicieron durante tantos años hablando en favor de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, uno se da cuenta que por eso hoy el país está así. Pero bueno, volviendo a... Respondiendo a tu pregunta al registrador, me parece lamentable, Ana María, lo del registrador. Este tipo no debería estar ahí. No le ofrece garantías al país. Tuvo la elección peor que ha tenido Colombia en décadas. La de menores garantías y la más oscura que tuvimos que fue la de marzo del año pasado, infortunadamente. Eso del tarjetón realmente nunca se aclaró ni se investigó. Yo creo que el registrador está ahí realmente es por la inoperancia de la fiscalía. Pero lo del registrador, hay que recordar que el excandidato Andrés Guerra a la gobernación de Antioquia denunció que la campaña del año tal vez fue 2015 le pidió a través de un no sé si fue a través de un exmagistrado Marco Emilio Incapié un mil doscientos millones o más de mil millones de pesos para favorecerlo en el escrutinio. ¿Sí? Eso la fiscalía nunca lo aclaró. Ahora, esto del ruido del registrador con el tema de Odebrecht venimos escuchándolo hace varios años. Lo de los audios de Oscar Iván me parece gravísimo. Oscar Iván debería colaborar con la justicia y ayudarle a la fiscalía a esclarecer el tema del registrador. Pero por lo pronto ojalá le pidieran la renuncia y se nombrara un registrador ad hoc. Pero es que no. Es más, desde la misma elección tiene cuestionamientos este señor de Álex Vega. Gracias, John Mario. Les recordamos a ustedes también, televidentes, ¿cuáles son los cuestionamientos que incluye el informe de la Fundación Paz y Reconciliación de Pares? Para que lo tengamos allí en cuenta, justamente, hemos elaborado esta gráfica basada en el informe, por supuesto, y los tipos de cuestionamientos que ustedes van a encontrar sobre esos 88 precandidatos tiene que ver con herederos y o líderes de clanes políticos, investigaciones disciplinarias, investigaciones judíneas, judiciales, relaciones con presuntos hechos de corrupción, presuntos nexos con grupos armados ilegales, herederos de parapolítica, investigaciones fiscales. Justamente, lo explicaba al inicio de la... cuando le explicaba o cuando le pedía a Esteban que nos hablara de la metodología que había tenido en cuenta justamente para desarrollar este informe, incluyen este tipo de cuestionamientos. Me llama la atención tal vez pensar en hasta qué punto estos cuestionamientos podrían ser chuleados o no en un partido político. Es decir, ¿qué tan estrictos están siendo los partidos políticos a la hora de entregar avales? Se lo pregunto porque sabemos que esto es de una envergadura impresionante, ¿no? Para un partido político es el momento en el que más trabajo seguramente tiene una colectividad política. Ese movimiento tiene que tener muchas manos para estar evaluando la cantidad de solicitudes que le llegan a la dirección nacional y se sientan y a los directorios además regionales y es allí cuando tienen que empezar a mirar punto por punto. Y le preguntaba quizás hace unos minutos a John Mario es por qué hay tantos colados en los partidos políticos. Si no tienen en cuenta por ejemplo un listado como este donde deberían estar chuleando y mirando que cumpla con todos los requisitos y que no tenga ninguna mancha en su hoja de vida. Mira, hay una atracción o tal vez algo que más bien genera mucha atracción dentro del escenario de una elección y es que cuando un partido es lo suficientemente fuerte y tiene la capacidad de otorgar a vales pues es prácticamente muy sencillo competir dentro de un escenario a nivel local. Entonces eso va dependiendo de dos factores el volumen de candidatos que se inscriben y la capacidad del partido para poder organizarse. No es lo mismo una elección de carácter nacional en donde tienes menores cantidades de candidatos 5.000, 6.000 a una elección de carácter local en donde tienes que revisar una infinidad de hojas de vidas pero dentro de ese volumen en una elección local se hace todavía más difícil porque cada vez que el directorio nacional y las direcciones departamentales tienen que empezar a revisar esas hojas de vida ahí viene el segundo punto la capacidad que les da ellos y nos lo han confesado es nosotros no alcanzamos a revisar por cada persona cada item de lo que ustedes tienen y por esa razón incluso el trabajo que ustedes hacen es totalmente serio y lo recibimos lo recibimos siempre para poder nosotros empezar a depurar esas listas ¿por qué? porque nosotros no tenemos la capacidad para empezar a identificar eso además porque las direcciones departamentales tienen por ejemplo la gracia de que las ponen muchos senadores y congresistas cuestionados también que llegaron y que por supuesto definen esos avales entonces de ahí para abajo en la dirección nacional a veces de muchos partidos nos dicen es que nosotros la verdad no somos capaces de identificar que este señor se nos coló ahí porque eso dependía de una responsabilidad de las direcciones departamentales y dentro de las direcciones departamentales ¿quiénes están? pues se le asigna al senador más votado o al representante de la cámara más votado eso no es ley eso sencillamente es una práctica que se utiliza para ser más eficiente ese proceso y por esa razón a los partidos se le empiezan a colar estos personajes esa es la explicación técnica y la explicación tal vez bonita de la historia la otra explicación es que sencillamente acá partidos como la U cuando se les advirtió lo del tema del niño Elías de Musa Besayle ellos decían es que esta gente nos pone votos se acabó esa es la explicación pura y dura de lo que pasa con esta situación y entonces los partidos nos dan esta lógica de decir bueno esto es lo técnico esto es lo que pasa porque no tenemos la capacidad pero hay otras cabezas visibles que son evidentes y lo saben y lo hacen de forma supina de forma atrevida en la que la gente incluso sabe quiénes son y ellos saben que igual les van a votar y ahí viene el último punto del deslabón de esta cadena y es que la gente de cualquier forma dentro de la lógica clientelista de quien pone los avales de quien impone las elecciones es el que tiene el poder para poder otorgar contratos y no es algo que sea mentira es cualquier ciudadano que nos ve aquí de un municipio que no sea Bogotá o una gran capital departamental sabe que el mayor empleador de su municipio es la alcaldía o la gobernación y competir con eso es supremamente difícil y es un tema también que nos cuesta a nosotros como ciudadanos y como país poder entender gracias Esteban pues hay algunas de esas causales entonces por las cuales hay tanto colado en partidos políticos y después sale el escándalo y el partido dice pues no sabíamos o no estábamos enterados y expulsan a ese candidato de su partido o a ese incluso alcalde o gobernador o concejal etcétera de su partido se lavan las manos y no pasa nada es un poco lo que hemos visto incluso recientemente ¿no? Hay esto este segmento por decirlo así del informe no lo tenemos graficado pero si quisiera leerlo porque me llama la atención y es por tipo de cuestionamiento vean lo que han encontrado en la fundación Pares el 43% es decir 38 de los precandidatos cuestionados son herederos y o líderes de clanes políticos el 36% es decir 32 de estos precandidatos cuenta con investigaciones disciplinarias el 34% 30 con investigaciones judiciales 22% 19 precandidatos tiene relaciones con presuntos hechos de corrupción 16% 14 de ellos con presuntos nexos con grupos armados ilegales el 10% 9 de ellos son herederos de parapolítica y el 9% 8 de ellos tienen investigaciones fiscales y vean ustedes hay uno más pequeño pero que también termina siendo muy importante y relevante dentro del informe y es que un 1% tiene presuntos nexos con economías ilegales 1% investigación por parapolítica y un 1% heredero de Odebrecht que también está incluido en el informe voy con John Mario nuevamente y es pensar un poco también en lo que se nos viene usted decía hace unos momentos no puedo pensar de una forma positiva para las elecciones de octubre o sea es difícil pensar que el electorado va a tener la capacidad de discernimiento lo suficientemente amplia pero no solamente desde el elector porque como dicen arrojarle toda el agua sucia al elector sería además pues no sería sensato y por supuesto no sería responsable porque detrás de esto hay unas maquinarias enormes en Colombia a futuro hay algo que alguna vez a usted se le haya ocurrido y haya dicho como analista Colombia debería cambiar en esto y esto y esto para evitar que esto siga repitiéndose año tras año y finalmente los corruptos sigan teniendo puestos donde manejan recursos de la gente pues mira la 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 digamos la observación más sólida que yo puedo hacer es estructural el problema es estructural aquí se ha impuesto la ley de sálvese quien pueda entonces la gente a nivel local digamos se rebusca como puede y eso le introduce a un país tan desigual también digamos yo estuve ahorita en Ucrania en enero un país que tiene una Ucrania una renta de 4 mil 500 dólares al año en promedio nosotros tenemos 6 mil 5 mil 500 6 mil 500 debemos estar por esos niveles mayor y ahí hay menos o hay muy poca digamos gente indigente aquí estamos llenos entonces mientras el país tenga tanta desigualdad y una base productiva tan escasa lo puede uno mirar por temas de exportaciones por ejemplo entonces para que el país cambie hay que corregir la economía hay que generar empleo y así uno pudiera digamos exigir un poco más a los políticos locales para dejar digamos de la retórica pues digamos simplemente de retórica de pedir que las cosas se hagan bien pues hay que hacerlo pero digamos de verdad hay que mejorar la economía el otro elemento es la aplicación de la ley aquí toca realmente este es un país perdón la expresión pero se pasan por la galleta la justicia entonces hay que apretar mucho las clavijas en cuanto a digamos a condenas efectivas de cárcel a que la incluso desde el ejercicio mismo de la policía sea disuasivo de las conductas criminales pero aquí mucha gente se pasa a la policía por la galleta perdón la expresión hay un conjunto de cosas que hay que mejorar para que el país funcione se nos olvida algo en los 90 este país era casi un estado fallido o iba camino a un estado fallido algo nos salvó y fue un poco pues digamos el ejercicio de fuerza que hizo el gobierno digamos de Álvaro Uribe claro con unas aberraciones digamos que hubo en esa época terribles que yo las critiqué digamos pero de pronto eso ayudó mucho al restablecimiento del orden y otro elemento que la gente de pronto no enfatiza y es que tuvimos una bonanza de materias primas durante más o menos 15 años si ahorita hubiera una recesión económica a nivel global y esas materias primas fundamentalmente petróleo y carbón se nos cayera la situación económica del país pudiera empeorar y la democracia local de una manera seria entonces imagínate lo que te quiero decir es que es tan grave aún que no aprovechamos los años de vacas gordas para haber fortalecido realmente el país en materia de empleo de igualdad y así también la democracia local entonces tenemos un conjunto de problemas que a mí no se me ocurre hacer digamos un discurso llamémoslo digamos simplemente moralista sino aquí está casi puedo por construir Ana María muchas gracias John Mario Esteban nuestro numeral hoy invitando a la gente un poco a tener estos espacios también como un poco como un insumo para el momento en el que se acerque a las urnas es voto responsable numeral voto responsable cuando lleva una fundación como Pares haciendo año tras año informes investigaciones analizando el comportamiento de los políticos de estos clanes identificando cuántos hay en el país cómo se está moviendo regionalmente además la situación hasta qué punto también hay una responsabilidad del electorado también y cómo lo analizan ustedes por ese lado ya usted algo me decía también es difícil en los pueblos cuando realmente quienes están entregando esa posibilidad de empleabilidad son esas alcaldías o el ser amigo del concejal que le va a ayudar y le va a garantizar tener X o Y no sé subsidio o ayuda etcétera digamos que desde el punto de vista regional las cosas se mueven distinto a lo que se mueve en una ciudad grande una ciudad capital cuando se habla de ese voto responsable habría alguna recomendación basada en las experiencias que ustedes tienen para el electorado para que lo tengan también en el radar en cuenta en el momento de elegir si por supuesto que pues dentro de este trabajo siempre uno tiende a tener cierta frustración porque igual vuelven y se religen o vuelven y se eligen en cuerpo ajeno estos clanes políticos estas estructuras cuestionadas pero se ha visto un cambio en el electorado muy fuerte que insisto se empezó a dar desde el 2019 desde el 2022 en donde no es tanto lo importante respecto a que se pueda llegar o no por parte de un partido izquierda o derecha o el que sea el poder sino que se dé una alternancia y dentro de esa alternancia pues hoy se celebra que por fin Colombia haya entrado a las democracias del siglo XXI y es que se deje estigmatizar a las izquierdas dentro del ejercicio del gobierno porque no nos convertimos en Venezuela ni nos vamos a convertir en Venezuela ni Medellín ni Bogotá ni ningún municipio ni departamento de este país porque gobierne uno u otro y eso es lo de celebrar pero eso se ha logrado es con un voto consciente y ese voto consciente viene de combatir dos fenómenos el primero el abstencionismo es involucrar cada vez más a la gente es complejo que desde el 57 hasta el 2011 que fue la última medición que se hizo en este país tengamos un nivel de abstencionismo del 57% en general eso hay que combatirlo también incentivando a la gente a que tomarse también el tema del voto es importante para poder definir quién nos gobierna y por otro lado que haya un ejercicio de mecanismos de exigibilidad de responsabilidades a los partidos políticos segundo un proceso también de exigibilidad a sus candidatos sobre las propuestas sobre el ejercicio que tienen y también hacer una meduría a los procesos electorales porque por supuesto en algo tiene razón John Mario nosotros no vamos a llegar a todos los municipios y departamentos del país porque ni siquiera la registraduría es capaz de hacerlo el Consejo Nacional Electoral pero la ciudadanía sí es capaz y lo más bonito de este ejercicio ¿sabes qué es Ana María? que después de este informe la gente dice como oiga gracias por ustedes decir esto que nosotros no podemos decir pero además de eso quisiéramos invitarlos a que investiguen a este, 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 este y este y esta lista se nos va a ir extendiendo ampliamente porque ahora se viene el siguiente informe y es cuando ya tengamos los avales que es donde decimos oiga si ve se lo advertimos ahora los inscribió y ahora seguramente van a resultar elegidos pero por supuesto esto es un ejercicio que la ciudadanía también debe acompañar y que agradecemos siempre que hagan llegar todas sus denuncias y la información que tengan a nuestras redes de pares o a mis redes propias para que nosotros podamos indagar contrastar y confirmar esta información pues justamente esteban y antes de finalizar también este debate de la otra cara de la moneda si por ejemplo un televidente en este momento dice ve yo quiero saber quienes están allí en ese listado quiero entrar a la fundación donde pueden encontrar el informe buscar no sé si por departamento municipio como está organizado para que sea quizá más fácil encontrar esos 88 nombres que tienen esos cuestionamientos bueno nosotros tenemos nuestro informe puesto dentro de nuestro portal en pares.com.co y también lo pueden consultar en nuestras redes sociales arroba pares colombia en instagram en tiktok en youtube en twitter en facebook también en pares colombia fundación paz y reconciliación allí ustedes van a encontrar una página dentro de la cual está el informe en el análisis de los datos que es lo que hemos visto hoy pero también está un informe anexo que ustedes pueden descargar y pueden buscar por su departamento o por su municipio o por el partido político quienes son los candidatos o precandidatos perdón cuestionados que buscarían un aval dentro de estas elecciones y que seguramente pues eso va a servir como un ejercicio por lo menos para informarse nuestra intención no es en absoluto favorecer a nadie o generar una afectación a alguien sino que la ciudadanía pueda tener las suficientes herramientas para informarse correctamente y para poder incluso ampliarnos esta información si tienen mayores datos o hechos en esas redes también pueden hacernos llegar a estos datos pues muy bien hemos puesto allí en nuestro banner pares.com.co slash precandidatos raya cuestionados raya elecciones rayita regionales rayita junio rayita 2023 de todas maneras si ustedes entran a pares.com.co también ya les aparece allí inmediatamente pues el informe porque en este momento es protagónico en la página de la fundación paz y reconciliación y hay que tener en cuenta entonces pues varias de esas advertencias recomendaciones que les han entregado hoy también nuestros invitados para que tengan en el radar la posibilidad de elegir de manera responsable de manera inteligente con discernimiento y por supuesto pensando en el bienestar no solamente personal sino en el bienestar de sus pueblos de sus comunidades de cada uno de los habitantes y que ojalá cada vez podamos romper con esos eslabones que año tras año se han querido quedar con el poder que ya esto logremos cortarlo pero también se logra gracias a ese voto responsable le agradezco enormemente a nuestros invitados habernos acompañado Esteban Salazar coordinador democracia y gobernabilidad de la fundación paz y reconciliación pares gracias Esteban muchísimas gracias Ana María muchísimas gracias por esta invitación a este importante debate y un saludo a toda la audiencia gracias también a John Mario González analista político y columnista por haber estado con nosotros muchas gracias Ana María a ti a Calenotizas por la invitación muy bien y por supuesto quédense con la programación de Cable Noticias 100% Noticias desde Cable Noticias ya nos estamos alistando todos para esas elecciones regionales locales para llevarles a ustedes la más completa información gracias por habernos acompañado que estén muy bien de Cable Noticias y y y y y y